Sigo saltando ríos, amando selvas, amando sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo sacando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de la nube gris Parezcas tú, una tarde subo a un alta loma, mire al pasado Sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezcas vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante sobreviviendo al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son las claves exactas de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas